Entre colores, olores y sabores se encuentra nuestra galería o plaza de mercado de Santander de Clichao, un lugar de tradición y cultura. Su diseño arquitectónico la hace original. Su gente, sin duda alguna, le da ese toque secreto que la convierte en un atractivo gastronómico para el deleite de propios y turistas. El restaurante se llama Aquí en María. Ahora en noviembre voy a cumplir 40 años de estar aquí en esta labor. Me gusta lo que hago. Con esto, gracias a Dios, he sacado a mis hijos adelante. No tengo plata, pero tengo mi casa. Tener casa no es riqueza, pero no tenerles mucha pobreza. Y esta galería, gracias a Dios, me la ha dado. La plaza de mercado significa para mí muchas cosas. ¿Por qué? Porque esta es como mi segunda casa. Yo trabajo hace 32 años, desde 1990. Y es un granero de venta de granos y abarrotes. Hombre, la plaza de mercado ha significado todo. Significa aún todavía lo que es mi vida. Con ella he podido darle educación a mi hija, que ya es profesional y ha sido el sustento diario durante estos 32 años. Significa todo. Y para todos los que trabajamos aquí, la plaza es esencial, es vital en nuestras familias. La plaza ha ido mejorando mucho, mucho. A través de los años, la plaza de mercado se ha extendido, pues no solo acoge a comerciantes de la zona urbana y rural, sino también de municipios vecinos que llegan a la Tierra de Oro, a esta tierra de oportunidades, donde todos y todas logran vender día tras día sus productos y así contribuir con la economía de la región. Yo llevo laburando en la plaza de mercado más de 30 años. Manejamos toda clase de productos. Aquí se comercializa ropa, calzado, bolsos y otros productos. Personalmente, la plaza de mercado para mí representa el sustento para mi familia. Y tiene un motivo de aprecio, tiene un motivo de pertenencia, porque ha sido el sustento para muchas familias, generando también empleo para la región, desarrollo, generando oportunidades para muchas personas que vienen de las veredas, que tienen pocas posibilidades laborales. Con Merquilichado, con el último gerente, con el gerente John, hemos trabajado de la mano. Es una persona muy amable y ha sido muy consciente de la problemática que como plaza de mercado presentamos. Hemos podido sacar muchos proyectos adelante. Entre campesinos, mestizos, indígenas y afros, esta enorme plaza de mercado, a pesar de las dificultades, ha demostrado ser una de las más importantes de la región, pues en ella se ve la unión, el respeto y la pujanza que tienen las personas para salir adelante. Y para mí ha significado la plaza de mercado todo en mi vida, con esto le he dado educación a mis hijos, son profesionales y he vivido una vida tranquila, que crean en la plaza, que crean en los productos de aquí de la plaza. Se ha mejorado un poquito el control de las carnes y todo, ya entra carne directamente del frigorífico en Santander de Quilichado. Y invito a toda la comunidad a que vengan a la plaza, hay buenos precios, variedad, muchas cosas buenas tiene la plaza de mercado. Por el bien de Quilichado y el norte del Cauca, John Vargas ha sacado delante el frigorífico, que no es solamente una empresa local, sino que es una empresa a nivel nacional, la cual hace que Santander de Quilichado sobresalga en el norte y en toda la región. Pero como de colores y sabores comenzamos hablando, no puede faltar los deliciosos y más refrescantes raspados, cholados, ensalada de frutas, jugos naturales, entre muchos otros productos que se encuentran en el Parque de los Cholados de la Carrera 13. Aquí llevo desde el año 96, ese tiempo llevo acá trabajando. Y lo que te puedo contar, lo del parque, tratando de embellecer lo más que se pueda el parque, todo turista llega, lo primero que llega es aquí, en el Parque de los Cholados, y de aquí se desplazan a la galería y pues la idea es mejorar cada día, organizar más. Es un gerente que permite que trabajemos, es un gerente que nos colabora, nos escucha y ve las necesidades. Y ha encaminado con nosotros, acá de hecho entre intervenciones, lo que es el sendero, tenemos alumbrado, hemos podido trabajar, se ha llegado un diálogo con él y con él se puede trabajar. O sea, mi interés y mis compañeros es sacar este parque adelante, y ojalá fuera este parque del Cholado a nivel del norte del Cauca sea lo mejor, ¿no? No solo los que vendemos en la galería o los que venden en Parque de Cholados, somos todo, el pueblo es todo. Y si damos una buena imagen, aquí vamos a brindar a la gente que viene de Cali, Popayán, de Suárez, de Torío, que lleven una imagen muy bonita de nosotros. La pandemia fue una prueba difícil que tuvieron que enfrentar los comerciantes, pero de la mano de la Administración Municipal y Merquilichao, se trabajó y se continúa trabajando en la recuperación de la economía, el trabajo en equipo, el orden, la salud y la limpieza para su buen funcionamiento. Han demostrado que se pueden lograr objetivos claros, que a pesar de las dificultades, hoy estamos mejor que ayer y mañana estaremos mucho mejor que hoy, porque con visión y liderazgo se puede lograr eso que tanto soñamos para nuestra bella plaza de mercado, el corazón de Santander de Quilichao, amemos nuestra tierra.